Música 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 Bueno, vamos a hallarse aquí en el momento, señoras y señores, un pequecito de la música peñonera, la música que, bueno, hemos traído desde siempre, 15 años, ¿verdad? Bueno, continuamos adelante, y bueno, amigo Silvino, ¿con qué nos vamos? La víbora de la mar, el mar, no sé qué, lo que digo.